Nos encontramos en la Plaza San Martín, aquí en nuestra localidad, junto al Presidente Comunal, Ulises.net. Bueno, Ulises, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. El motivo central de la nota es, como hemos hecho en las PASO, recordarás, tener la lectura tuya, cuál es la lectura tuya después de lo que ha sido el resultado de las elecciones generales el pasado domingo, con algún que otro resultado sorpresivo, si se quiere, y después, con lo que ha sucedido, en particular ayer o en estas últimas horas, con la vinculación directa entre Patricia Bullrich y Javier Milay. Tu lectura, Ulises, básicamente la que queremos tener. Bien, antes que nada, buenos días a vos y a toda la audiencia de Cañada Rosquín. Y, bueno, el pueblo siempre en las urnas habla, se expresa, y como lo hizo en las PASO, acá vemos algo totalmente distinto, donde Javier Milay mantuvo su cantidad de votos, y Sergio Massa subió, Patricia cayó un poco en su poder de votos, y bueno, nada, hay que esperar, faltan las finales, yo creo que hubo acciones que le ayudaron a Sergio Massa como precandidato y ministro le han ayudado, más allá de que es de notorio o de público conocimiento cómo está la economía de nuestro país, ciertas medidas creo que los beneficiaron, y también hay actores fundamentales que estuvieron presentes, que es parte del sindicalismo que estuvo jugando para el gobierno nacional. Respecto a lo que es entonces este cambio en la tendencia, este pasaje de lo que fue las PASO a las elecciones generales, ¿dónde crees que reside? Tiraste una punta en esto de las medidas concretas de Massa como ministro y candidato, pero preguntarte si, ¿dónde pensás que también reside? Evidentemente no es solamente el componente económico, por supuesto que es muy importante, si pensás que alguno de los quizás exabruptos de Miley le jugaron en contra, ¿qué lectura haces desde ese costado de lo que es un cambio en la tendencia general? Sí, mira, yo creo que son dos políticas totalmente opuestas y antagónicas, nosotros creíamos que estar en el medio, y bueno, fuimos la tercer fuerza, tenemos que reflexionar mucho como partido, mucho en lo que fue las internas, y el acompañamiento también que está haciendo hoy Patricia Siamilei, es algo que directamente lo hacen desde el partido a nivel nacional, nosotros desde el partido a nivel provincial, cualquiera de los dos presidentes que estén, tanto Maxi como Gisela, se tienen que sentar en la mesa a dialogar, y bueno, la idea es ser imparcial, mantener esta imparcialidad, no son nuestras propuestas las que están en juego, sino las de ellos, y bueno, decirle al elector de que reflexione, y trate de hacer la mejor elección según a su criterio. Ayer lo escuchaba y lo veíamos, a Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa, no podía evitar recordar que bueno, en las PASO, ustedes, en tu espacio, particularmente vos, acompañabas la candidatura de Larreta, que se notaba diametralmente diferente, con la situación esta de Patricia Bullrich, alineándose con la candidatura de Milley, ¿alguna reflexión al respecto? Digamos, por algún motivo, en las PASO, tu apoyo iba a Larreta y no a Bullrich. Sí, sin lugar a dudas, los tipos de políticas entre Horacio y Patricia iban a ser distintas, más allá de que nosotros después, al perder con Patricia, tuvimos que acompañar el proyecto o el modelo de gobierno que quería llevar adelante, sin lugar a dudas de que las diferencias están, y también hay que ser orgánico, cuando estás en un partido, vos vas a una interna, y si te la ganan, tenés que acompañar, y si no, no. Bueno, en este caso, no es nuestro partido, así que el acompañamiento puede estar, o no, como en ciertos casos, entre lo que vas a ver en el gobierno nacional, y también recordemos que hay intereses que son partidarios en acompañar a uno o a otro sector en lo nacional. Ya te digo, desde la provincia, nosotros nos mantenemos con una inpercialidad, y no hace falta, ni le tenemos que decir al elector qué es lo que tiene que acompañar, porque no es nuestro espacio, creemos que no nos corresponde. Vos leés en esta situación ya una ruptura de Juntos por el Cambio, algunos ya la dan por hecho, otros la dan como un supuesto todavía, esto de que, bueno, incluso el mismo radicalismo saldría con mucha potencia después de lo que han sido estas elecciones de 2023, ¿qué escenario vislumbrás? Sabiendo que de alguna manera hay una futurología, porque estamos en el medio de este proceso, todos los días va cambiando un poco la cosa. Y la ruptura dentro del partido ya estaba previo a la electoral, donde no pudimos unificar la fuerza, eso creo que está muy marcado, y bueno, tenemos que tratar de construir, nosotros hay sectores que se quedaron con las manos vacías, y otros sectores que vamos a tener gobernanza dentro del ámbito provincial, y lo que tenemos que hacer es construir tanto en el ámbito provincial, departamental y local, para que las políticas que uno tiene en la cabeza o partidariamente, por supuesto, puedan ser efectuadas en un corto plazo dentro de nuestra región, de la micro región que es Cañarro, King, el departamento y la macro que es la gobernación. Ulises, para terminar, como siempre agradeciéndote tu tiempo, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, consultarte, se armó cierto revuelo en las redes ayer respecto a, bueno, esta licitación para la construcción o para que la gente adquiera cinco lotes para construcción de viviendas, ¿qué tenés para decir al respecto? Algunos vieron quizá una movida a destiempo, sabiendo que ya estás terminando tu mandato, ¿qué lectura haces o qué podés básicamente aclararle a la gente? Sí, primero aclarar que siempre la administración trabajó con la ley orgánica en la mano, con la ley orgánica de municipios y comunas, que es la ley 2439, y en su artículo 65 es donde nos permite realizar todo tipo de operaciones y no limita, es decir, nuestros periodos son desde el 10 de diciembre que asumimos hasta el 10 de diciembre que te vas. El tema de las ventas de estos terrenos se dio en esta época porque hace más de cuatro años que venimos haciendo un subcapión administrativa, estos terrenos fueron durante esos cuatro años y con antelación mantenidos por la comuna con corte de pasto donde llevaba toda una inversión para respetar las mismas ordenanzas locales que tenemos adelante. En un momento, hace cuatro años atrás, se llevó, más de cuatro años, se llevó la determinación de usucapirlos, empezamos con dicha trámite administrativo, se dio que que salieron en este periodo y están a la venta. Es cierto de que nosotros tenemos una comuna muy prolija, la comuna de Cañada Rosquín está pagando sueldo en tiempo y forma y hay algo, una deuda de proveedores alrededor de los 10 millones de pesos que para una administración que tiene 28 millones de erogación no es nada y bueno, la idea es tratar de venderlo y el dinero, lo importante es que se va a hacer con ese dinero, el dinero va a quedar en la administración para pagar una posible deuda que puede llegar a quedar o se puede cancelar la deuda. Acá lo importante es que no haya un direccionamiento de compra y que no haya ningún acto administrativo irregular, los actos administrativos están todos regulares, estuvimos hablando con Casa de Gobierno donde nos dio la tranquilidad de que estando los actos administrativos no hay nada que lo impida a la venta así que bueno, la tranquilidad y llevarle la tranquilidad también a la gente de que nosotros no es que queremos vender estos terrenos para salir a pagar deudas siderales que hay en la administración porque la administración no tiene deuda está al día con los salarios está al día nada tranquilidad me parece que es tener mucha mala fe querer decir que esto tiene una intencionalidad de vaciar la comuna o algún tipo de comentario como lo que se escucha nada a ver yo creo que Santiago todo el mundo acá en Cañarros que nos conocen saben de que el presidente paró su propia vivienda por cuestiones ideológicas y éticas y después todo el mundo sabe en lo que ando como ando como vivo porque por suerte pueden entrar a mi casa cuando quieran y me pone me enoja mucho en lo personal porque quieren ensuciar a una gestión que realmente para nosotros fue muy buena impecable porque salieron hablando de que dábamos materiales en campaña seguimos gastando y trabajando siempre de la misma manera es más hoy si vas a ver estamos levantando una calle haciendo hormigón vamos a seguir haciendo hormigón hasta el 7 de diciembre porque la administración no es de Ulises Puntuné ni de María Eugenia Raciati ni de Néstor Beretti ni de Jorge Tarquini ni de Hugo Dalari la administración de Cañarros King es de la sociedad y todo lo que hacemos nosotros es para la sociedad ahora si bien vendemos un terreno y desaparece la plata si ahí está perfecto que digamos de que esa plata se fumó o desapareció pero mientras tanto estando los actos administrativos correspondientes la localidad de Cañada de Rosquín tiene que tener la tranquilidad de que se está trabajando en forma respetuosa y siempre con la ley orgánica de municipio y comuna bajo el brazo Ulises para terminar el tema y haciéndome eco de algunos comentarios en general nos toca hacer de alguna manera por supuesto la voz del pueblo quizá el principal comentario era quizá esta cuestión del destiempo de por qué ahora y no antes el tema de los lotes sabiendo lo hemos hablado largo y tendido el déficit habitacional del pueblo mira está perfecto que lo pregunte nosotros con Néstor uno de los trabajos más ciegos y sordos que hicimos dentro de la gestión fue regularizar dominialmente ciertos terrenos esto que significa cuando un terreno no está regularizado dominialmente no es de nadie porque tenés un dueño que no paga y tenés una administración que no lo puede vender bueno primero lo empezamos haciendo con un sector del barrio San Pedro donde se regularizaron dominialmente ciertos terrenos que la misma administración había edificado y esos terrenos no eran de nadie bueno se hizo esa regularización y después seguimos con esta regularización esta regularización te lo dije anteriormente llevó cuatro años y salió ahora eso lo trae el escribano para que salgan a la venta y bueno lo que se hizo es sacarlo en el momento que lo teníamos antes no lo teníamos si no lo hubiésemos sacado y lo importante es que de estos cinco terrenos hay uno que va a ser de venta libre y los otros cuatro van a ser para personas que no tengan vivienda y que no tengan ningún sitio para construir y se le va a dar plazos de pago y también lo que se le va a dar es un tiempo prudencial a la ordenanza que tenemos de terrenos baldíos perdón para que ellos tengan un plazo para pagar ese terreno y posterior a ese terreno juntar dinero para poder edificar es decir es algo que está pensado para un avance de la localidad y no para con ningún otro otro tipo de pensamientos raros o distorsivos que puedan llegar a tener Ulises te agradecemos tu tiempo nuevamente como siempre a disposición bueno seguramente nos estaremos reencontrando en una oportunidad antes del 10 de diciembre si y es más y esto te lo quiero aclarar porque ni siquiera vinieron a buscar los pliegos para saber cómo eran las ventas y en realidad de los cinco terrenos hay cuatro que se van a cobrar el 50% o sea que de los cinco terrenos hay tres que se van a cobrar en su gestión o sea que eso no le tiene que preocupar yo acepto el reclamo siempre que sea de forma prudencial y no destitutivo y denigrando desprestigiando diciendo que el presidente esto porque esto no es un presidente nosotros tenemos una comisión te lo vuelvo a repetir ley orgánica en la mano y trabajamos siempre de la misma manera y las gestiones no tienen plazos no tienen no se interrumpen en los plazos dentro de sus dos años de gestión vos lo que si no podés hacer es desfinanciar una comuna que estamos diciendo que hoy en un presupuesto de más de 400 millones te largues a hacer una compra de 100 millones la administración va a llegar al día el 10 de diciembre eso se lo dijimos a María Eugenia y va a ser un año difícil para gobernar y para pagar sueldo porque todos lo sabemos nos está pasando a nosotros de que en enero teníamos una respuesta económica para los sueldos y hoy se nos licuó y no tenemos la misma respuesta ellos tendrán que ver cómo afrontar esta situación el día a partir del 10 de diciembre cuando ingrese Ulises nuevamente muchas gracias y como siempre a disposición de Canal 2 y Panorama muchas gracias a vos Santiago y bueno agradecer a Santiago y a Pablo que están siempre presentes y aguantando los tiempos que realmente son muy incordiosos para nosotros y te hacemos esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!